¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel, espero que se encuentren muy bien y listos para aprender porque el día de hoy en Hablemos de Ciencia estaremos hablando acerca de estos programas y oportunidades que tienen emprendedores desde la ciencia y que pues vamos a estar hablando de la experiencia de un gran emprendedor y amigo mío que es Marino Chávez, quien tuvo la oportunidad de estar en este programa de Jóvenes Líderes de América y pues bueno, nos va a estar platicando de todo esto y muchas cosas que si a ti te interesa seguir con este tipo de emprendimientos, pues primero suscríbete por acá y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestro invitado especial. Vas a con nosotros Marino Chávez, quien es químico, farmacéutico, biólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien también es emprendedor social y sobre todo emprendedor con su proyecto Psychics Club, quien está enfocado en acercar la ciencia a todos los niños y niñas del mundo. Y para lo que lo invité también el día de hoy es para que nos platique acerca de su experiencia, acerca de esos programas en Estados Unidos, porque recientemente estuvo en Phoenix, Arizona y también en Washington, D.C. con este programa de la iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas a través del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, no voy a despolear más, pero es un programa increíble que ahorita Marino nos va a estar platicando un poquito más de ellos. Así que Marino, bienvenido a Cápsula Channel. Hermano, la verdad es que estoy muy, muy contento de que me hayas invitado de nuevo aquí a Cápsula Channel. La verdad es que ya tuvimos una primera charla, estuvo buenísima, nos las pasamos genial, nos las pasamos increíbles. Y bueno, pues si no la han visto, los invitamos a que sigan a Cápsula Channel y bueno, pues vayan a ver algunas de las pláticas anteriores, porque todas han estado buenísimas. Y pues nada, de nuevo agradecer la invitación, hermano, y pues aquí andamos para platicarles un poquito de qué ha pasado de nuevo. Oye, sí, ¿eh? Porque fíjate, la primera vez que te tuve aquí en el podcast fue hace como, le voy a poner el número, pero fue como hace tres o cuatro años, una o dos, como tres años yo creo que te tuve aquí de invitado, ¿no? Fue... no, no creo que haya sido tanto, creo que fueron hace como dos años, pero sí, o sea, sí ya estamos hablando de años, sí. Sí, sí, ya pasó un buen ratito. Y fíjate que aquella vez nos hablaste de la ciencia frugal, nos hablaste de tus emprendimientos, de todo lo que puedes lograr a través de la ciencia, el emprendedurismo, y fíjate que desde que yo empecé en esta parte de la divulgación, como este gran referente, promotor del emprendimiento, pues fue Marino Chávez, o sea, fue el vato que trae Psychic Club y que está metido acá y que le hace el emprendedurismo y que mete tan concurso y que esto, yo la neta, amigo, te tengo como referente para este tema y por eso quise invitarte a este podcast, más aparte, lo que nos vas a venir a platicar, un chismesazo, que recientemente tuviste la chanza de estar, inclusive en otro país, hablando de esto y capacitándote de esto. Sí, no, la verdad es que el tema del emprendimiento es algo que también me apasiona, o sea, tanto como la ciencia, yo creo, y bueno, pues es una de las... algo de lo que agradezco, agradezco mucho el poder identificar estas pasiones y esta parte que disfrutas mucho, porque al final todos estamos en esta búsqueda de ver qué es lo que estamos disfrutando, de ver qué es lo que nos mueve, qué nos lleva a cumplir nuestros sueños, y bueno, pues en este sentido, desde que platicamos y desde que nos conocimos, hicimos un match increíble en el tema de platicar cómo nos mueve la ciencia, cómo a través de la ciencia nosotros hemos podido encontrar eso, y no solo la ciencia, sino la educación, la educación de la ciencia, el cómo compartir este conocimiento a otros y enseñarles y mostrarles lo que también nos ha sorprendido a nosotros, lo que también nos ha cambiado y nos ha llevado a que nuestra vida, pues se vea beneficiada a través de eso, ¿no? Y bueno, pues en eso también he encontrado el tema del emprendimiento, y guau, o sea, algo que disfruto muchísimo tanto de la ciencia como el emprendimiento es que a través de hacerte preguntas, de ver tu entorno, vas a encontrar o vas a encontrar la manera de generar respuestas, ¿no? O sea, tanto con la ciencia, en el hecho de, ¿y qué pasaría si...? Y bueno, pues hay que hacer un proyecto, hay que experimentar y hay que descubrir qué es lo que pasa. Bueno, en el emprendimiento pasa algo muy similar. Entonces, al final, en este tema del emprendimiento, creo que no dejo de hacer ciencia, porque al final es un proceso muy similar. Sin embargo, pues es este tema en donde combinas el tema de los sueños, el tema de las metas personales. Y bueno, ya para no hacerlo redundante, pues justo en este tema del emprendimiento te vas encontrando también otras oportunidades, te vas encontrando gente increíble, te vas encontrando a gente que también se hace estas preguntas de oye, ¿cómo podría yo solucionar este problema, esta necesidad? Y entonces piensan de qué manera pueden generar una solución, ¿no? Y bueno, pues eso me ha parecido fantástico e increíble. Y bueno, pues hemos podido llegar aquí a lo que ha sido Psykit, porque Psykit nació como una empresa social. Desde el inicio siempre estuvo pensado como, ¿de qué manera podemos solucionar este tema de la cultura científica en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos llevar esto? Pero no solo eso, sino generar un impacto también económico. ¿Cómo generar también algo que le beneficie a otras personas, no? Sí, claro. Y bueno, me ha gustado y me ha disfrutado muchísimo cómo ha evolucionado el concepto. En un principio, y no sé si lo platiqué en la charla que nosotros tuvimos al principio, pero en un inicio Psykit nació como un tema de compartir con los profesores, pues cómo poder compartir la ciencia, cómo poder compartir, darles esta visión científica a los profesores y entonces traerles una herramienta, una herramienta diferente, una herramienta directa de decir, bueno, pues la ciencia la podemos entender así, la podemos simplificar así y podemos transmitirla así. Sin embargo, dentro de nuestros consultores y dentro de los asesores que tuvimos en este concurso, porque cabe mencionar y destacar que justo por eso empieza como una empresa, porque nosotros, o bueno, yo inscribí como tal la idea de Psykit Club en un concurso internacional de emprendimiento social, en donde justo buscabas resolver una necesidad social a través de un modelo de negocio. Entonces, ahora sí, recapitulando, pues nace como esta idea de, oye, si entrenamos a los profesores, y eso hacía sentido, pero después los asesores nos dijeron, oye, pero para poder acceder a los profesores tienes que hacer convenios con escuelas, con gobiernos, con tal, y eso no te va a permitir probar lo que tú quieres probar, porque lo inicias de una manera un poquito diferente. Y entonces, allí empieza como este camino y esta aventura de decir, bueno, ok, hace sentido, ahorita no tengo acceso a gobiernos, no tengo acceso a muchas escuelas, ¿cómo puedo hacerlo? Y por eso digo que este camino del emprendedor es interesante. La verdad es que no podría mentir y decirles que todo es fácil y que todo siempre nos mantenemos con una emoción y con todo eso. Lo que sí se mantiene es la pasión. Lo que sí se mantiene es el hecho de querer cumplir y llegar a una meta, ¿no? Entonces, pues con esto ha ido modificándose hasta el punto de lo que nos llevó a nuestra última experiencia, que es de lo que quisiera compartirles. Es lo que me comentabas, amigo, ¿no? Sí. Fíjate que justo lo que estamos platicando, que todos los emprendimientos, pues, está la hacha. O sea, es dedicarle tiempo y si en verdad quieres entrar al rollo del emprendimiento, pues vas a dedicarle muchas horas de sueño, inversión económica, de tu tiempo, que creo que son de los recursos más limitados que tenemos el tiempo, le vas a tener que dejar mucho, pero brinda frutos y te deja una satisfacción. Y yo creo que desde un inicio que tú arrancaste, a lo mejor tenías esta visión, pero quizá no lo hubieras extrapolado a lo que va ahorita pasando en la actualidad, ¿no? No sé si tú te imaginabas estar en Phoenix o en Washington trayendo esto de la ciencia de los emprendimientos. Yo creo que no. Yo creo que no. Y yo creo que este programa, por ejemplo, que vas a platicarnos ahorita, este chismecito sabroso, que es el programa de Young Leaders of America Initiative, ¿cómo te ha abierto puertas? ¿Qué oportunidades te ha dado? Y eso es para lo que queremos platicar. Que le comentes a además gente que quiere iniciar en esto, que sí se puede. Y que siendo de cualquier país, mexicano, no mexicano, de cualquier género, no hay ningún problema, no hay esta frontera. Y para eso está aquí Marino Chávez. Marino Chávez, llégale. ¿Qué onda con tu experiencia, amigo? Platícanos. Sí, claro. Pues mira, como tú lo dices, yo no imaginaba estar recorriendo otro país, estar aprendiendo, generando. Y bueno, pues en este camino que les estaba platicando, es el tema de tocar puertas. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es cumplir tu sueño. Lo que tú quieres es llegar más lejos. Lo que tú quieres hacer es llegar a más personas. Y bueno, pues a aumentar y crecer tu empresa. Y en este sentido de tocar puertas de tal, me encuentro con una convocatoria. Es una convocatoria del gobierno de Estados Unidos, en donde el Departamento de Estado tiene este programa que se llama Young Leadership of America's Initiative, que es un tema donde junta a todos los jóvenes líderes en las Américas, en todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, que están haciendo algo por su comunidad, que están cambiando la realidad de su comunidad, y cómo esto que están realizando en su comunidad puede beneficiar y puede ser amplificado, ¿ok? Y cómo puede ser amplificado, obviamente, pues con las conexiones en Estados Unidos. Cómo pueden llevar también estas soluciones dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le beneficia a la región, porque le beneficia a todo el continente, ¿no? No solo le va a beneficiar al emprendedor y a Estados Unidos, sino le beneficia realmente a todo el continente que estos proyectos crezcan. Entonces, es como tal, fue una aplicación, hicimos esta aplicación el año pasado, más o menos por estas fechas. Y bueno, pues aprovechar para decirles que está abierta la convocatoria, ahorita les voy a dar más información. En estos momentos está abierta la convocatoria para 2025, pero, justo es, reportamos lo que habíamos estado haciendo, ¿no? El año pasado hicimos cosas increíbles, estuvimos llevando talleres de ciencia y emprendimiento para niñas y niños en comunidades rurales, estamos trabajando y estamos creciendo, estamos integrando científicos del centro de investigación del que formo parte, para que ellos también se vuelvan líderes de su comunidad, para que ellos también compartan lo que están haciendo, para que compartan un poco y tengan este contacto con la gente, ¿no? Que es algo que se ha perdido muchísimo, el hecho de cómo la ciencia se ve como algo separado, algo que no pertenece a la sociedad. Y es el puente que queremos crear y acercar, ¿no? Que los científicos se sientan parte de la comunidad, que la comunidad entienda que los científicos son parte de ellos. Y, bueno, pues, a través de esto generar experiencias que permitan transformar la vida de niñas y niños, ¿no? Y, en este sentido, WhyLive me ha cambiado la vida, amigo, porque porque es una experiencia, primero, de, es una experiencia en línea, donde te dan un taller de emprendimiento por parte de la Universidad Estatal de Arizona, que en este momento la Universidad Estatal de Arizona es la número uno en innovación y emprendimiento por arriba de Harvard, por arriba del MIT. ¡Wow! Entonces, tenemos un programa de calidad global en donde te ponen casos, casos de emprendedores, te ponen otros, otros WhyLiveers que han estado dentro de la red. Y, y bueno, pues, la verdad es que también llaman a gente de la comunidad que está haciendo las cosas interesantes en Estados Unidos, cómo están transformando su comunidad, cómo están haciendo negocios. Y, bueno, pues, este tipo de cosas, pues, lo único que hace es alimentarte, es abrirte las ideas, ampliar tu panorama. Y, en ese sentido, bueno, pues, empiezas el viaje de decir, oye, pues, esto está interesante, este concepto. A pesar de que ya lo conocía, bueno, pues, lo pude bajar de otra manera. Y, bueno, también como todo, ¿no? Hay cosas que ya sabías o incluso puedes decir, no, bueno, yo puedo aportar aquí en esta situación. Y ahí es donde te das cuenta que todo este viaje y todo lo que te ha tocado vivir, al final te va llenando de mucha experiencia, te va llenando de ideas y de cosas que también puedes compartir, incluso en un programa de clase mundial como el que estás recibiendo, ¿no? Y creo que eso es de las cosas más valiosas que me llevo del programa, ¿no? El hecho de que te muestran que tú estás para competir a nivel internacional, que estás para poder hacer cosas que no te habías imaginado que podías hacer, pero cuando llegas allí, dices, ok, ya que soy consciente de que se puede, pues vamos a seguirle, o sea, porque es lo único que va a suceder, te das cuenta y lo que quieres es más, quieres crecer, quieres entender más, quieres llegar a más, ¿no? Y en este sentido pasa el programa, el programa online con la Universidad Estatal de Arizona y al final del programa lo que sucede es que el gobierno de Estados Unidos a través de una organización que es la que coordina todo el programa, que en este caso se llama AIREX, AIREX coordina con 22 diferentes ciudades en todo el país, coordina con otras organizaciones locales, ¿con quién podrían a ti conectarte para que tú hagas una estancia, una estancia corta con otra organización, con otro emprendedor o con otro negocio que se dedique a algo similar a lo que tú haces? Wow. Y de esta manera enriquecer lo que tú estás haciendo y entonces fomentar este cambio, este intercambio cultural, de negocio, este intercambio de ideas, pero al final conectar con las pasiones, conectar con las metas, conectarlo con lo que se está haciendo. Y en este caso yo tuve la fortuna de ser conectado con un instituto educativo de investigación que se llama Neurodiversity Research Education Center, en donde lo que hacen allí es generar investigación sobre educación para enseñanza específicamente de las ciencias a personas a personas neurodivergentes. Estamos hablando de autismo, estamos hablando de personas con déficit de atención, estamos hablando en diferentes proporciones, ¿no? Y bueno, pues al final sabemos que todo esto es un espectro y esto me abrió también el panorama porque yo en México lo que estoy haciendo sí me estoy enfocando en comunidades alejadas o que no tienen tanto acceso al tema de la ciencia y también nos estamos enfocando en aunque sea en la misma ciudad hay personas que tampoco tienen este acceso entonces nos estamos enfocando en que esto suceda pero es verdad que dentro de todas estas comunidades me he encontrado con personas neurodivergentes y la verdad es que pues nadie o sea nadie te prepara para poder atender a las personas neurodivergentes que si bien no sé no es como verlo de decir ah pues es que necesita una atención especial no pero sí una atención adaptada entonces creo que podemos adaptarnos todos para ser inclusivos claro y allí allí fue la gran experiencia dentro del neurodiversity education research center ellos tienen una escuela que se llama science prep academy que es un high school y en este high school tienen todos los alumnos son neurodivergentes y se enfocan mucho en el tema STEM en el tema de vamos a prepararlos con temas de ciencias con temas de tecnología porque lo que buscan es darles esta preparación de vida para que ellos puedan integrarse en una universidad en carreras STEM en carreras de ingeniería en carreras de ciencias en carreras que permitan enfocarse y resolver esto entonces ahí es donde hacíamos el match de decir bueno ellos están enfocando en enseñarles ciencias tal vez a un público más específico que el que nosotros teníamos y en este sentido fue wow o sea fue increíble el poder tener este intercambio esta experiencia y compartimos espérame amigo hazme una pequeña pausa aquí porque hay tantas cosas a mí me está emocionando me está gustando este programa hay tantas cosas que quiero rescatar primero que es un programa que te abrió las puertas virtual o sea como ven conoce contacta con más gente comparte experiencias motívense apóyense haz vínculos haz redes o sea creo que desde ahí es súper valiosísimo y enriquecedor desde ahí y luego te da la oportunidad de vincularte con instituciones con escuelas con organizaciones que van acorde a tu nicho o que te abren las puertas a que ven aprende algo nuevo que puedas llevar a lo tuyo eso también es súper valioso porque ¿quién va a hacer eso? ¿quién se va a preocupar por incrementar tus capacidades tus conocimientos tus vínculos para hacer esto lo que estás haciendo por la sociedad? o sea me llevo eso me llevo eso está increíble y me supongo que parte de esto también te financian o te pagan o sea para seguir sustentando tu proyecto para viajarte o sea ¿cómo eso también lleva? sí de hecho yo creo que es de las ventajas más grandes del programa porque y por eso es un programa tan solicitado y tan competido o sea cada año reciben más de dos mil dos mil quinientas solicitudes y solo seleccionan un 10% en todo el continente o sea estamos hablando de que en toda América desde Canadá hasta Argentina claro excluyendo a la población de Estados Unidos pero estamos hablando de cientos de millones de personas o sea simplemente en México somos más de 130 millones de personas en Brasil son cerca de 400 millones de personas o sea nada más con dos países ya estamos hablando de más de 500 millones de personas ¿no? entonces entre todas esas personas recibir tantas aplicaciones y que solo estar dentro de ese 10% que dicen lo que tú estás haciendo vale la pena lo que tú estás haciendo está marcando una diferencia en tu comunidad eso es un empoderamiento increíble y luego conoces a las personas en el viaje que es esta última etapa del programa en donde vas un mes a Estados Unidos y yacen esta conexión y todo esto es financiado por el gobierno de Estados Unidos yo no tuve que poner nada obviamente pues ya estando allá pues compré algunas cosas y tal y eso ya fue con mi dinero pero yo no tuve que poner nada ellos pagaron desde el desde el tema del transporte y la aplicación para la visa ellos pusieron todo el tema de los vuelos ellos pusieron todo el tema del transporte dentro de Estados Unidos ellos me dieron hospedaje en el tema de que te te asignan una vivienda y te dan para que tú puedas hacer tu despensa para que puedas comer y tal allá y toda la experiencia es pagada entonces la inversión para el programa y para mi situación específica está calculada más o menos como en unos 15 mil dólares entonces en eso consiste la beca ¿no? en eso consiste la beca es un programa es un fellowship y wow o sea es lo que yo les puedo compartir el hecho de entender eso el simple el simple se escucha tan simple pero es muy poderoso el hecho que te digan que lo que tú estás haciendo vale la pena y cuando conoces hay dos hay dos eventos porque resulta que el programa te dice ok bueno vamos a tener un curso en línea vamos a tener un opening forum que va a ser en Houston o bueno en nuestra experiencia tocó en Houston vas a tener una experiencia de un mes en alguna de las ciudades de Estados Unidos con una organización o fundación o universidad o negocio que se adapte a lo que tú estás haciendo y después de ese mes vamos a tener un closing forum en donde va a ser en Washington DC y bueno sabía sabía que iba a estar en Houston y sabía que iba a estar en Washington pero ya cuando se van acercando las fechas es cuando te dicen en qué ciudad te toca a mí me tocó estar en Phoenix Arizona me tocó estar en el estado de Arizona y bueno como te puede tocar en Arizona te puede tocar en Nebraska como te puede tocar en Nebraska te puede tocar en California en San Diego en San Francisco o te puede tocar en Nueva York o te puede tocar en Washington o te puede tocar en Portland o sea realmente hay son 22 ciudades y bueno y en el opening forum o sea en la ceremonia de apertura y tal donde conoces a los otros 200 y tantos emprendedores sociales que están haciendo un cambio te das cuenta te das cuenta por qué están allí o sea gente increíble o sea no hubo una persona no hubo un proyecto que yo dijera este proyecto no vale la pena este proyecto no porque al final pues uno conoce y bueno pues ahora conozco un poco más de la cultura de de los Estados Unidos pero sabemos que son muy meticulosos entonces los las las personas de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos pues claro que 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 se mete a fondo pues para saber a quién está invitando a su país ¿no? claro entonces te das cuenta te das cuenta que por qué por qué las personas están allí ¿no? y y creo que que cuando tú entiendes esto de todos esos sueños juntos todas todas esas voluntades todas esas experiencias wow o sea te te da esta esperanza de que sí podemos cambiar al mundo ¿sabes? claro solo es cosa de ponernos de acuerdo oye qué qué loco qué qué increíble porque es una experiencia única o sea si estoy escuchándolo aquí es una experiencia única que tengas la oportunidad de conectar con personas con la misma visión con la misma hambre de hacer con el mismo motivo ahora sí que la motivacional de todos ¿no? 250 personas que quieren hacer el cambio real y y qué valioso y yo me supongo que te traes tu teléfono lleno de contactos de todos lados de un montón de emprendedores por ahí de que esto que lo otro que pa que quiero hacer que contigo que el vínculo y eso es lo bonito de los programas también ¿no? aparte que es una gran inversión la que hicieron en ti porque tú estás haciendo cosas muy chidas pero eso que te llevas es un enriquecedor pues es digno de seguir compartiendo de seguir motivando a más para que tengan esta oportunidad y que en verdad sus sueños no se vean truncados que tengan la oportunidad de motivarse y hacerlo claro realmente realmente ese es el mensaje ese es el mensaje lucha por tus sueños o sea pero luchar por tus sueños no es no es este no es decir oh lo quiero muchísimo y todo se queda en la mente ¿no? o sea porque está porque está mucho de moda esto de que no decreta y y tú y y te llegará ¿no? ese sí es este este punto y quiero retomar una frase que he tenido conmigo últimamente ahora que he estado como revisando más información y y y sigo pues leyendo y preparándome y y tal pero esta frase la he encontrado en muchos lados y y y definitivamente es algo que que me ha marcado Luis Pasteur Luis Pasteur es la persona que inventó la pasteurización la persona que 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 llegar a esto dice la suerte es algo que está en nuestras vidas pero la suerte favorece a las mentes preparadas ¿no? Entonces ¿qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que prepararnos para aprovechar las oportunidades porque estoy seguro que pues si 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 el gobierno de Estados Unidos hubiese leído de ah pues este chavo quiere hacer un cambio en su comunidad a través de la ciencia pero pues lo ha deseado muchísimo pues me va a decir está padre pero nosotros necesitamos ver que que realmente está sucediendo ¿no? Claro Entonces ahí es cuando te das cuenta que 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 te pongas a actuar que pongas en marcha tus ideas tus planes te va a dar te va a dar y te va a abrir oportunidades te va a abrir puertas y y bueno esto es esto solo fue el comienzo de hecho fue lo que nos dijeron a todos al final de toda la experiencia en Washington en donde nos decían esto solo es el inicio de su viaje porque de repente se abre una puerta en donde podemos acceder a grants donde podemos acceder a diferentes cosas ya como ex becarios del gobierno de Estados Unidos para hacer programas y seguir haciendo cosas en en todo el continente americano y y te deja eso que dices una red de contactos increíble en donde o sea yo ahorita después del podcast tengo una reunión con alguien de Belice que que nos volvimos amigos y y simplemente voy a tomar ese ejemplo para para que veas la importancia y y que no importa no importa lo que tú quieras siempre que estés enfocado en cumplir las cosas va a suceder te voy a platicar el caso de este chavo de de Belice échamela y este chavo de Belice de estaba estaba estudiando y termina su preparatoria e ingresa a la universidad y dice oye sabes que esto como que no es lo mío y entonces dice a mí me gusta hacer lo que hago él lo que hace tiene una una granja de crianza de mariposas entonces lo que hace es que se dedica a la conservación de las mariposas de las especies de Belice y a través de eso ha logrado crear un sistema para tener un una granja productiva en donde está cultivando y está haciendo prosperar las especies de Belice y a través de eso lo han contactado diferentes centros de conservación alrededor del mundo para poder acceder a especies de mariposas de Belice y y por supuesto que con Psychic Club sale la idea y nace la idea de oye nosotros estamos comercializando unos microscopios de papel ¿qué te parecería si podemos crear experiencias a través donde la gente pueda ver a las mariposas desde el punto de vista microscópico y entonces ahí está ahí está el inicio de un proyecto ¿no? y y a lo que iba era como no estudió una carrera como tal pero se formó conoce perfectamente de pe a pa lo que ocupa una mariposa las especies todo eso generó un sistema y creó una empresa alrededor de eso ¿no? genera ganancias genera un impacto ambiental genera trabajos porque tiene tiene gente que trabaja dentro de su de su empresa entonces está haciendo un cambio dentro de su región ¿no? está haciendo algo algo que que o sea yo no yo antes de él yo no sabía que existían granjas de 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 cosas ¿sabes? ¿no? me acaban de contactar de Dubái porque en el centro de de conservación de de especies naturales en Dubái pues quieren tener a nuestras mariposas entonces pues se ha reunido con con personas que dirigen a los centros allá ahora en Estados Unidos estuvo en el centro de conservación de mariposas más grande del país que está en Arizona que se llama Butterfly Wonderland y y fue como wow o sea la forma en la que se abren las puertas y que obviamente pues van a ser clientes de él ¿no? o sea él les va a suministrar mariposas ¿no? y esto es el ejemplo de lo que pasa con otra persona ¿qué pasa con Psykit? bueno con Psykit lo que queremos hacer es desarrollar un kit de ciencia para personas neurodivergentes ¿no? excelente excelente entonces ¿cómo surge? ¿cómo van surgiendo estos proyectos? ¿cómo van surgiendo estos temas? y eso va a pasar en Belice y en Honduras con gente de Honduras pues también tuvimos este tema de de cómo generamos este kit de ciencia para personas neurodivergentes ¿no? porque la persona que conocí en Honduras es una psicóloga que tiene un centro de rehabilitación para temas de personas neurodivergentes y estuvimos en la misma organización en Phoenix en Arizona entonces bueno me puede extender muchísimo amigo pero pero es algo de los de lo que les puedo compartir no es que es un montón o sea es súper valioso lo que nos has es súper valioso yo estoy apuntando yo estoy haciendo acá mis notas porque está muy increíble y así como tú dices fíjate hay una frase que yo siempre traigo traigo a la mesa que es el interés tiene pies el interés tiene pies si algo te interesa pues vas a talacharle vas a buscarle vas a hacer la manera de que esto se pueda volver posible y es lo que estamos comentando o sea si este compa de Belice que no tiene una formación académica vamos a decirle formal como tradicional convencional sí convencional pero todo lo que sabe porque se ha informado ha investigado ha hecho sus contactos o sea y sabe de piapa como lo mencionas ahora él tiene un producto que es lo que está promoviendo y tú tienes otro pum hacemos match quizá tú vendes los microscopios las mariposas quizá alguien está trabajando con biopolímeros de hoja de plátano o de lo que sea pum se arma se une el equipo y cada vez se hace mucho más grande más fructífero esto y eso es lo que muchas veces nos falta esa visión muchas veces creemos que nada más mi proyecto es mi proyecto y punto y que no quiero que nadie más se meta pero justo en este proceso de compartir y hacer estos buenos vínculos salen cosas mayores entonces eso es parte de las oportunidades que estás mencionando ¿no? sí totalmente amigo yo tengo una frase y no me cansaré de decirla si nosotros creemos en cambiar el mundo si queremos cambiar el mundo la clave está en la colaboración o sea no hay manera de que nosotros podamos hacer un gran impacto y un cambio en el mundo si no colaboramos si no hacemos proyectos en conjunto si no creamos juntos ¿no? y voy a poner otro ejemplo o sea conocí a una chica impresionante impresionante es brillante la admiro muchísimo ella es mexicana con la cual ya también hicimos pues ya un proyecto bueno un evento un evento pero queremos hacer proyectos ella está en Tamaulipas en Tampico Tampico Madero y Altamira y ella tiene una escuela de idiomas y de liderazgo y de emprendimiento entonces bueno es un grupo educativo que tiene estas diferentes escuelas y también hicimos la conexión de decir oye y has estado conectado conectada con la ciencia has estado conectada con este tipo de cosas y me dice si lo quisimos realizar pero pues no o sea no encontré con quien pues poder colaborar y bueno pues me dediqué a lo mío que es temas de liderazgo de idiomas de emprendimiento y le dije bueno pues aquí hay una oportunidad porque no hacer algo y además tiene una fundación y entonces ahora en el día del niño me lancé a hacer un evento del día del niño para poder hacer un taller de ciencias en comunidades vulnerables de Altamira y y cada vez que voy a un lugar nuevo y doy un taller y y hacemos este tipo de cosas puedo entender que la sensación es la misma o sea ver la expresión de emoción de sorpresa de descubrimiento de los niños en una parte muy lejana a donde yo estoy es decir guau o sea realmente lo que estamos haciendo impacta ¿no? claro y y y de la mano de personas te digo brillantes porque o sea esta esta chica se llama Jasmine con Jasmine pues también es súper inspiradora ¿no? la historia y entiendes por qué porque también estaba en el programa ¿no? ella este ha vivido en más de 30 países alrededor del mundo habla chino habla ruso habla inglés habla español tiene dos maestrías una maestría en Rusia y tiene otra maestría en Harvard o sea y te vas dando cuenta con qué gente te empiezas a relacionar claro es gente que ha ido por sus sueños que es gente que lucha por sus sueños ¿no? y que está en constante movimiento para ser la persona que quiere ser claro y y en eso estamos nosotros o sea y eso es también algo que quiero compartirles para todos los que están viendo este este podcast aquí en Cápsula Channel que que cuando entiendes que quieres ir por tus sueños y te das cuenta del poder que tienes en tus manos que es apropiarte de tu tiempo tomar las decisiones para llegar a ello te vuelves imparable amigo definitivamente definitivamente fíjate es que siempre siempre que tenemos pláticas tú y yo son tan inspiradoras de verdad yo yo te admiro yo admiro tu trabajo que haces tu labor todo lo que le has dedicado y que sigues motivado que sigues con ganas de cambiar de hacer de aportar de trascender de dejarle esa semillota porque pones una semillota en este mundo entonces creo que mientras más semillas vayamos dejando mientras más gente motivada a seguir cultivando esto se hacen cosas increíbles que es ese impacto ese cambio que estás diciendo y muchas veces no lo vemos no y y y de verdad hay gente increíble en México haciendo cosas increíbles el tema es que nos falta un poquito de conectar nos falta un poquito más para poder dar esta difusión para poder dar a conocer y entender que que los mexicanos tenemos tenemos una capacidad increíble para resolver problemas tenemos una capacidad y una creatividad increíble para poder hacer las cosas ¿no? el tema es creérnosla ahí está ahí está el tema ¿no? y y no solo los mexicanos todos los latinos todos los latinos o sea me tocó convivir en en Phoenix con con un cubano y y ver la pasión con la que con la que él hace el negocio porque lo que dice es que la gente está huyendo de Cuba la gente quiere salir de Cuba y lo que yo quiero es generar inversión generar trabajos generar cosas que permitan a la gente desarrollarse y tener una vida en Cuba que que permita a la gente quedarse aquí quedarse en su tierra con su familia y y tú escuchas esas historias y dices o sea te 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 inspiras no 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 hay no no hay otras palabras o sea te inspiras de gente que ama tanto a su a su tierra que quiere verla prosperar que quiere verla recuperada platiqué con gente de Haití sabemos que la situación en Haití es es delicada es delicada y y y aún en esas situaciones la esperanza no se pierde y la esperanza encuentra soluciones la esperanza encuentra cómo sí hacer las cosas y y y pues ahí ahí está el tema no muchas veces nos quejamos y decimos y lo digo a título personal porque a mí también me ha pasado muchas veces nos quejamos muchas veces decimos hoy no tengo ganas de levantarme hoy no no tengo ganas de hacer las cosas porque porque siento que no se puede porque siento que está difícil no y después te pones a recordar un poquito de lo que has hecho te pones a recordar un poquito de quienes has conocido de quienes te han dado una palabra de aliento de las personas que que han visto en ti ese potencial y y la verdad es que es muy difícil que en tu vida pues no no existe una persona que te haya dicho tú puedes échale para adelante ¿no? y bueno si si alguna de las personas que nos está viendo dicen no pues es que yo la verdad no pues en este momento Arturo y yo te estamos diciendo a ti tú puedes claro échale tú puedes trabajarle hay que trabajarle pero se puede sí o sea si nos estás viendo es porque te interesa y es porque quieres conocer más quieres aprender quieres entender entonces pues claro claro que puedes y y y si y si te pones a tomar acción se se va a lograr se va a lograr y y si amigo o sea ha sido un te digo que me ha cambiado la vida porque porque antes decía no pues es que aquí en México tenemos limitaciones y me ha costado mucho trabajo crecer y tal y ahora la mentalidad es perdón pero regularmente son quejas regularmente son quejas nos quejamos pero no buscamos soluciones ni propuestas ni innovación ni nada o sea me quejo no se puede y ya para qué ahí me quedo pero ahí justamente en el cambio como tú lo dices es donde está donde está lo chido ¿no? sí no no y aparte fue esta recarga de combustible porque porque yo recuerdo al al marino de hace ocho años de hace ocho años de hace dos años con nuestra primera charla y ese marino creía creía fervientemente cómo sí hacer las cosas y el marino de hace un año seguía creyendo lo mismo pero tal vez siento que con menos intensidad entonces llega este llega este tema y se reaviva y se reactiva este tema de cómo sí y ahora en lugar de decir bueno pues si no se puede esto cómo cómo lo generamos ¿no? y ahora es cómo buscamos millones de dólares porque millones de dólares representa que impactemos a millones de personas porque es lo que queremos porque queremos que millones de personas tengan acceso a una educación científica a una educación de calidad y ahora ya no sólo va a ser una educación científica porque los podemos conectar con una escuela de enseñanza de idiomas si te quieres ir a China te puedes ir a China porque puedes aprender chino si quieres dedicarte a temas de biología bueno te podemos conectar con una granja de biología conocí a otro a otro chico que está haciendo cosas increíbles en Latinoamérica en donde está reciclando el agua de lluvia y está haciendo cosas en México también tenemos emprendedores que hacen eso y ha impactado a más de 80 mil personas amigo o sea cuando cuando tú dices wow conocí a otra chica de Brasil que que llenó un estadio de fútbol para dar una clase no de ciencia de tecnología llenó un estadio de fútbol con niños de de las comunidades de Brasil llenó un estadio de fútbol y se pusieron a hacer educación wow que loco que loco o sea yo de repente me siento bien chido cuando agarro y tengo 100 personas y ahora le hago mis talleres con 100 pero un estadio digo no manches o sea que canijo pero por ahí se empieza por ahí pero por ahí se empieza y a lo que voy es todo esto se escucha increíble y dices wow y todo lo que ha logrado pero con una persona amigo aunque sea solo una ya es ganancia la diferencia porque si puedes contagiar a esa una persona de todo esto que estamos platicando tú y yo ya está estás generando un cambio enorme si valió la pena todo valió la pena todo exactamente es como yo agarro y subo un video nuevo por ejemplo este lo voy a compartir y yo ya sé que ya tengo dos fans o sea mis dos vecinas me están esperando que suba video porque les interesa mucho aprender lo que yo hago entonces siempre es como cuando va a subir video vecino o sea son dos personas que dices órale que chido y ahora estás motivando a que aprenda algo diferente o distinto que ellos puedan replicarlo con sus hijos o que inviten a los hijos a ver el video igual o sea si tú en este momento estás viendo este video te está gustando te está moviendo te está impactando te está inspirando la historia de Marino pues compártelo o sea compártelo ponlo en práctica y si te trabas en algún momento si no sabes por dónde darle créeme si le mandas un mensaje a Marino te va a contestar ahí en sus redes sociales y te va a apoyar y si él no puede él tiene contactos con quien sí y eso es lo bonito que el punto es que des ese primer paso da ese primer paso y lo demás mira hay muchas redes de apoyo que te pueden llevar hasta otros países y que no te imaginas sí o sea y cuando ves el impacto por ejemplo ahora del día del niño acabamos de subir a nuestra página una entrevista con Dana que creo que también la ubicas Dana Jiménez Astro sí o sea es una niña increíble o sea de cómo y la importancia ¿no? de también de tener unas personas que te apoyan y que te impulsan a tus sueños y y dices wow o sea están creando tanto su su entorno este como ella misma están creando una persona imparable o sea yo no dudo que esa niña va a llegar al espacio como quiere o sea o sea realmente está haciendo lo necesario para poder hacerlo ¿no? entonces de eso se trata que ayer ayer veía un video creo ¿no? en donde decía por poner un ejemplo Mr. Beast que ahorita todos ubicamos a Mr. Beast y todos sabemos quién es Mr. Beast no tuvo un video exitoso hasta el video 101 o 100 y algo ¿no? o sea hizo 100 videos antes que que pues veían muy pocas personas y de repente pum explotó claro el tema es que no abandonó no dejó no él siguió creyendo él siguió creyendo en lo que estaba haciendo ¿no? y muchas veces nosotros nos encontramos con esto de decir oye pero es que he seguido y no no pierdo la esperanza y no pierdo la convicción pero sigo intentando y no tengo resultados bueno pues entonces resulta que el problema no es tu convicción el problema no es tu sueño el problema no es que lo sigas intentando el problema es cómo lo estás haciendo exacto es ahí es donde hay que reflexionar un poco y y te digo todo esto se escucha súper bonito y se escucha súper inspirador pero pero de verdad que también entiendo que hay momentos difíciles ¿no? y y esto de emprender como como yo lo he platicado y y cada vez me vuelvo más transparente más porque antes decías este o a veces hasta te costaba trabajo hablar de las cosas difíciles pero pero ahora me gusta compartirlo más en el hecho de que si el emprendimiento no es para todos no necesitas emprender para cumplir tus sueños ¿sabes? o sea si tu sueño es tener o tener el trabajo de tus sueños y decir oye yo quiero trabajar en compañía tal o yo quiero hacer eso adelante es súper válido porque vas a hacer un impacto porque vas a hacer un cambio ¿sabes? y bueno lo que sí puedo decir es que siempre sea súper agradecido siempre siempre compartas creo que en eso está entre más das más recibes entonces es eso ¿no? y justo apenas estaba platicando y charlando con unos divulgadores hace dos días en TikTok de que de que me los encontré allí y y empezamos a platicar de este tema de que a veces cuando tú escuchas a los emprendedores y a los empresarios y a las personas que se dedican al tema de los negocios de repente empiezan a meter muchas cosas como como que se escuchan hasta de religión ¿no? y tú dices uy no como científico eso eso no es para mí pero después cuando lo reflexionas no es temas de religión sino más es un tema espiritual mental físico y psicológico claro busca cualquier persona que que tú consideres exitosa en el rubro que tú quieras y tú vas a ver y te vas a encontrar una persona que es disciplinada te vas a encontrar con una persona que cuida físicamente de de sí mismo te vas a encontrar con una persona que cuida mentalmente de sí mismo te vas a encontrar con una persona que cuida espiritualmente de sí mismo y y dices uy hace sentido claro, pues todo va de la mano todo va de la mano y fíjate ahorita, ahora sí que retomando todo lo que has dicho porque es información muy valiosa hay una frase de John Maxwell que me llevo mucho siempre y dice a veces se gana y regularmente la terminamos con a veces se pierde ¿no? pero la verdad es que a veces se gana y a veces se aprende, porque inclusive todos los errores que hemos tenido en nuestros emprendimientos o en la carrera o en la vida pues nos deben de dar aprendizajes que tú no estés captando el mensaje es otra cosa, pero te dan aprendizajes ya está en ti si vuelves a caer en el mismo error o analizas como dices, lo reflexionas y lo mejoras, o buscas ayuda pero no vuelves a cometer lo mismo, si sigues cometiendo lo mismo entonces algo está pasando, te falta reflexionar un poco, pero todos por el más pequeño que vende a lo mejor chicles en el semáforo tiene su gran negocio, su gran empresa todos han pasado por dificultades pero el punto es seguir seguir adelante y se pueden lograr grandes cosas sí, sí y tú puedes decir no, pero pues es que tú iniciaste con un teniendo algo con una ventaja con un privilegio o sea, si tú te pones a ver todos somos privilegiados por el hecho de ya estar vivos amigo sí, definitivamente de tener cosas y al final todos tenemos un privilegio ¿no? no importa cuál entonces con eso que ya tienes ¿qué estás construyendo? ¿qué estás haciendo? y y a muchas veces no me dejarás mentir a veces damos consejos y decimos cosas tan maravillosas y tan inspiradoras para otras personas pero de repente te cuesta trabajar de repente dices oye, esto que dije estuvo muy bonito pero como que no no lo estoy viendo tan aplicado y y ahí también hay una lección hay un hay un aprendizaje ¿no? el hecho de de tener la humildad contigo mismo de decir oye, creo que no estoy haciendo tan bien las cosas y tal vez ese consejo que di me pueda aplicar a mí claro este viaje también me ayudó mucho a eso a tener más humildad en el sentido de de aceptar que no puede ser bueno en todo exacto sí, no tampoco somos toólogos pero uno se va reconstruyendo o sea, uno va buscando sus nuevas formas nuevas maneras así como las redes sociales cambian uno va cambiando en sus etapas de la vida también entonces uno tiene que estarse reconstruyendo pero siempre con el objetivo de qué es lo que quiero lograr qué impacto quiero tener entonces siempre, siempre busquen siempre busquen personas que les inspiren personas que les motiven si no siguen a Marino no sé qué están haciendo o sea, síganlo para que igual vean más contenido de Marino ¿sí? y amigo para igual este yo a mí me encanta seguir platicando y me gustaría hacer una parte 2, 3 y 4 de toda tu experiencia que tienes sí, yo te dije que esto era para horas pero bueno pues entendemos que que bueno a veces el tiempo no le podemos dar todo el tiempo que nos gustaría no, no y tanto que tienes para compartir de verdad Marino que yo te digo y te lo vuelvo a repetir admiro mucho tu labor que has hecho gracias amigo y he visto ese crecimiento exponencial y que yo sé que traes tantas cosas en la mente ahorita que quieres hacer y que créeme lo vas a lograr porque lo estás haciendo muy, muy genial y me gustaría que de esa misma manera le dieras una recomendación a todas esas personas que tienen este interés aparte de todo lo que hablamos que nos centra en los 3 tips principales de las personas que quieren emprender quieren hacer el cambio que quieren lograr sus sueños esos 3 consejos ¿cuál consejo le daría ese Marino de Psychic Slab? en primer lugar reflexiona sobre sobre tus sueños conócete creo que el primer consejo sería ese conócete ¿qué quieres? ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué quieres lograr? ¿qué es? piensa piensa en tus pasiones piensa en lo que te gusta piensa en ti ¿qué es lo que tú quieres lograr? y cómo eso te beneficia a ti y a otros ese sería el primer consejo el segundo consejo es sería haz un plan haz un plan ¿cómo cómo puedes hacerlo? ¿qué cómo quieres materializar ese 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 sueño y el y el tercer consejo es nunca dejes de aprender nunca dejes de aprender o sea siempre busca cuál es el aprendizaje siempre busca cuál es cada persona que conozcas cada cada situación que pase busca qué aprendizaje es el que te llevas de eso porque porque eso eso te va a dar te va a dar la experiencia y la sabiduría para poder llegar a tus sueños yo creo que esos serían los tres consejos que podría dar ahora hay muchos más por supuesto pero esos esos primeros tres ¿no? y siempre he dicho que me gusta liderar y me gusta mostrar el ejemplo ¿no? y les puedo compartir en este en este podcast y haciéndolo un poquito más personal ¿cuál es mi sueño? ¿cuál es mi meta? me gustaría tener una compañía y una empresa de lo que estoy haciendo científicamente que es biología molecular biomedicina para ayudar a las personas ayudar a salvar vidas me gustaría tener un centro de investigación para seguir para seguir respondiendo preguntas y generando más siempre va a haber más preguntas que respuestas y me gustaría llevar Psykit a todo el mundo esos son mis tres mis tres objetivos y mis tres metas y sé que con esas tres cosas va a llegar abundancia en en todo en toda la extensión de la palabra felicidad o sea todo ¿cuál es mi plan? bueno pues ahorita estoy terminando mi maestría estoy estoy aplicando otras oportunidades para poder llevar a Psykit a otros lugares para poder seguir formándome entendiendo mejor cómo puedo hacer mejor las cosas cómo puedo generar mayor impacto cómo puedo llegar a más personas y en el centro de investigación bueno esa es una meta pues más a largo más a largo plazo ¿no? y bueno pues la la empresa o la startup de de biomedicina o de medicina molecular bueno pues espero este año iniciar ya con ese plan generar y empezar a a poner esos ladrillos ¿no? esos para en un futuro espero no muy lejano ya ya tener también frutos en eso y y el aprendizaje que me llevo de de todo eso o de todo lo que acaba de pasar es eso no no dejes de buscar opciones no dejes de tocar puertas y sobre todo no dejes de creer en ti ni tampoco en las personas que te apoyan y te quieren porque porque muchas veces perdemos de vista y todo no los llegamos a adjudicar a nosotros mismos cuando no es verdad o sea todo lo que he logrado todo lo que he hecho ha sido por personas o sea con el apoyo de personas con con todo eso si es mi esfuerzo y si yo estuve allí y si yo lo hice pero tuve el apoyo de muchas personas para que eso sucediera entonces pues es eso el aprendizaje entonces con eso cerramos amigo ¿cómo ves? amigo de verdad que es inspirador es inspirador es información importante trascendente sé que lo vas a lograr sé que vas a hacerlo traes muy buenas bases lo estás haciendo genial y mira poco a poquito hasta donde uno puede llegar quién sabe pero ahí vas en camino y vas con todo y nadie te va a parar entonces cuenta con el apoyo aquí de la casa de Cápsula Channel con gusto vamos a estar apoyándote siempre y me gustaría que nos compartieras tus redes sociales donde te pueden seguir donde puedes ver más contenido más gente y mandarte mensajitos si tienen dudas o preguntas de este y otros temas claro que sí pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Psykit Club en Instagram y Facebook estamos como Psykit.club en TikTok estamos como Psykit Club así completo y bueno sé que sé que para para los que no dominamos el inglés muy bien el título o el nombre de Psykit Club no es el más amigable de todos pero bueno el que tú ya puedas pronunciar Psykit Club bueno pues ya es un avance ya es algo muchas veces me preguntan o me dicen justo cuando vamos a comunidades y tal me dicen oye es que el nombre está muy difícil para la gente para pronunciarlo y les digo bueno pero me gusta explicarles de dónde viene y entonces allí les enseño otra cosa más que viene de Science viene de Kids Science pues ciencia Kids el tema de niños y Club porque es un lugar donde nosotros nos reunimos para nos reunimos niñas y niños y todo y todos los científicos para fomentar eso ¿no? la ciencia entonces pues eso me gusta explicarlo mucho porque sí y me dicen es que está difícil y le digo sí pero cuando vamos allá afuera y cuando vamos a otros lugares otros países otras culturas ya empezamos con el pie derecho de comunicarnos en un idioma donde nos podemos entender ¿no? entonces eso es importante amigo de verdad muchas muchas gracias y ahorita este tomen tomen todo este montón de información tómenla compártanla analícenla vean este podcast una, dos, tres veces las veces que sean necesarias si no te quedó claro el mensaje vuélvelo a checarlo apunta toma notas si tienes dudas o preguntas mándale mensaje aquí a Marino para que te apoye y amigo de verdad agradecido siempre contigo agradecido y hace rato estaba antes de entrar aquí el podcast estaba pensando dije Marino ¿cuándo lo conocí? y me quedé pensando oye tú fuiste de los primeros yo creo que dentro de los primeros diez divulgadores que empecé a contactar y conocí me recomendó a otros y fue así como que wow que loco o sea y ahora tener redes tan grandes de trescientos cuatrocientos divulgadores de todo el mundo uno nunca nunca piensa eso uno nunca ve esa aventura pero qué bonito y poder estar aquí después de tantos años compartiendo todavía lo agradezco mucho amigo que tomes ese tiempo no yo también yo también agradezco mucho la invitación y tú sabes que también te admiro y que también apoyo mucho lo que haces porque genuinamente entiendo y sé que quieres crear redes crear conexiones entre las personas que nos dedicamos al tema de la ciencia y de la divulgación de la ciencia entonces por eso siempre vas a tener mi apoyo amigo por el hecho de que de que sé que eso es parte de tus sueños y es un deseo genuino en el que yo también creo y ahí es donde se suman las voluntades amigo así es amigo de verdad muchas muchas gracias y pues bueno platiquemos después de una segunda tercera parte cuarta y no sé cuántas más aventuras nos lleve pero ojalá sigamos aquí para seguir comunicándolo te agradezco de todo corazón amigo claro que sí amigo muchas gracias hasta la próxima bye bye muy bien amigos y amigas este ha sido el video del día de hoy estuvimos hablando acerca de todos estos proyectos para los emprendedores que pueden ustedes acceder y tener las oportunidades que tuvo Marino de capacitarse de formar redes y tener la experiencia de su vida así que si quieren hacer verdaderamente este cambio y lograr sus sueños pues primero que nada no olviden seguir a Marino en todas sus redes sociales como Psychic Club y también no olviden seguir y compartir este tipo de contenidos con más gente interesada en emprender o continuar con su emprendimiento pero a otro nivel así que de nuevo suscríbanse por acá y pues nos estamos viendo en otros videos si quieren que invitemos a alguien en específico o particular o que hablemos en algún tema déjelo aquí abajo en los comentarios y como siempre digo no olvides aprender algo nuevo cada día hasta la próxima o que hablemos o que hablemos